Sutra de la perfección de la sabiduría en ocho mil líneas. Capítulo 2, Sacra. En aquel tiempo, muchos dioses vinieron a esa asamblea, y tomaron sus asientos, Sacra, el jefe de los dioses, junto con cuarenta mil dioses del reino de los treinta y tres, los cuatro guardianes del mundo, con veinte mil dioses pertenecientes al séquito de los cuatro grandes reyes, Brahma, el gobernante de este sistema de mundos, y junto, con cien mil dioses pertenecientes a la compañía de Brahma, y cinco mil dioses de la morada pura. Pero el poder del Buda, su majestad, y su autoridad, sobrepasaban incluso el esplendor de los dioses, que es una recompensa por las acciones que ellos habían hecho en el pasado. Sacra, estos muchos miles de dioses, su Budi, han venido a esta asamblea, y han tomado sus asientos, porque ellos quieren escuchar hablar de la sabiduría perfecta al santo Subhuti, y escuchar su consejo a los Bodhisattvas, su instrucción y admonición. ¿Cómo deberían de situarse los Bodhisattvas en la sabiduría perfecta, cómo entrenarse en ella, cómo dedicarse a ella? Subhuti, déjame entonces explicarlo a través del poder del Buda, de su majestad, y de su autoridad. Aquellos dioses que aún no han aspirado a alcanzar la completa iluminación, deberían de hacerlo. Sin embargo, aquellos que tienen la certeza de que han alcanzado el estar a salvo fuera de este mundo, los Arach, que han alcanzado su último nacimiento, y que piensan que con ello ya lo han hecho todo, son inadecuados para alcanzar la completa iluminación, porque no están deseando volver dentro del ciclo de la vida y la muerte, desde la compasión. ¿Y por qué? El torrente del nacimiento y muerte los abruma. Incapaces de repetir los renacimientos, ellos son incapaces de aspirar a la completa iluminación. Y sin embargo, si ellos también aspiraran a la completa iluminación, yo también los... Confirmo. No obstruiré su raíz de virtud. Pues uno debería de apoyar los fenómenos sobresalientes respecto a todos los demás. El Señor, bien dicho, Subuti, haces bien en encorajinar a los bodhisattvas. Subuti entonces le dijo al Señor, nosotros deberíamos de estar agradecidos al Señor, y no desagradecidos. Pues en el pasado, el Señor, en presencia de los tatagatas del pasado, ha llevado una vida de santidad, con la iluminación como su propósito, para nuestra salvación. Incluso después de convertirse en un bodhisattva, un ser dedicado a la iluminación, aún los discípulos lo instruían y sermoneaban en las perfecciones, y por discurrir en ellas Él ha producido la sabiduría más alta. Incluso nosotros también deberíamos de auxiliar, defender, ayudar y sostener a los bodhisattvas. Porque los bodhisattvas, si los auxiliamos, defendemos, ayudamos y sostenemos, pronto conocerán la completa iluminación. ¿Cómo situarse en la vacuidad, o la perfección de la sabiduría? Subuti entonces le dijo a Sacra, ahora, Kausika, escucha y entiende bien. Te enseñaré cómo un bodhisattva debería de situarse en la sabiduría perfecta. A través de situarse en la vacuidad, él debería de situarse en la sabiduría perfecta. Armado con la gran armadura, el bodhisattva debería de desarrollar así el no situarse en ninguno de estos, ni en la forma, ni en las sensaciones, ni en las concepciones, ni en las formaciones kármicas, ni en la conciencia, ni en el ojo, ni en el oído, ni en la nariz, ni en la lengua, ni en el cuerpo, ni en la mente, ni en las formas, ni en los sonidos, ni en los sabores, ni en los olores, ni en lo tangible, ni en los objetos de la mente, ni en la conciencia del ojo, etc., hasta llegar a ni en la conciencia de la mente, etc., hasta llegar a, ni en los elementos tierra, agua, fuego, viento, éter, ni en la conciencia, ni en los fundamentos de la atención mental, ni en los esfuerzos correctos, ni en los caminos hacia los poderes psíquicos, ni en las facultades, ni en los poderes, ni en los factores de la iluminación, ni en las ramas del sendero, ni en los frutos de quien entró en la corriente, ni del que retorna una vez, ni de quien no retorna más, ni del harad, ni en el estado del realizador solitario, pratyekabuddha, ni en la budeidad. Él no debería de situarse en la idea de esto es forma, esto es sensación, etc., hasta llegar a esto es budeidad. Él no debería de situarse en las ideas de que la forma es permanente, o impermanente. 36. De que la forma es buena, o mala, de que la forma es el yo, o no es el yo, de que la forma es agradable o repulsiva, de que la forma es vacía, o es aprehendida como algo. Él no debería de situarse en la noción de que los frutos de la vida santa reciben su dignidad desde lo incondicionado. O que uno que ha entrado en la corriente es merecedor de regalos, y renacerá siete veces más como mucho. O que uno que retorna una vez es digno de regalos, y que aunque aún no ha llegado completamente al fin, terminará con lo malo después de que haya vuelto tan sólo una vez más a este mundo. O que quien no retorna más es merecedor de regalos, y que alcanzará el Nirvana sin volver ninguna vez más a este mundo. O que un Arat es merecedor de regalos, y que aquí, en esta misma existencia obtendrá el Nirvana en el reino del Nirvana que no deja nada atrás. O que un realizador solitario, Pratyekabunda, es merecedor de regalos, y obtendrá el Nirvana tras elevarse sobre el nivel de los discípulos, pero sin haber obtenido el nivel de un Buda. O que un Buda es merecedor de regalos, y que obtendrá el Nirvana en el Nirvana de un Buda, en el reino del Nirvana que no deja nada atrás, después de que él se haya elevado sobre los niveles de un hombre ordinario, de un discípulo, y de un realizador solitario. Que ha trabajado para el bienestar de incontables seres, que ha llevado al Nirvana a incontables cientos de miles de niyutas de cotis treinta y cuatro de seres, que ha asegurado a incontables seres, treinta y siete, la realización del discípulo, la realización del Pratyekabunda, y la Budeidad, que se situó en el estado de un Buda, e hizo el trabajo de un Buda, incluso en eso no debería de situarse un Bodhisattva. En ese momento, el Venerable Sariputra pensó para sí, si incluso uno no debiera de situarse en eso, entonces, ¿cómo debería de situarse, y cómo entrenarse? El Venerable Subhuti, a través del poder del Buda, leyó sus pensamientos, y dijo, ¿qué piensas, Sariputra? ¿Dónde se situó el Tathagata? Sariputra, el Tathagata no se situó en ninguna parte, porque su mente no buscó soporte. Él no se situó ni en lo que es condicionado, ni en lo que es no condicionado, ni emergió de ellos. Su Budi, así, debería de situarse y entrenarse un Bodhisattva. Él debería de decidir que como el Tathagata no está situado en ninguna parte, ni deja de estar situado, treinta y ocho, ni está situado separadamente, ni no está situado separadamente, así estaré situado yo. Así debería de entrenarse él, tal como el Tathagata está estacionado, así me situaré yo, y me entrenaré. Así debería de entrenarse él tal como el Tathagata está situado, así estaré situado yo, bien colocado debido a que no hay un lugar en el que estar situado. Así debería de estar situado y entrenarse un Bodhisattva. Cuando él se entrena de esta forma, él se ajusta a la sabiduría perfecta, y nunca dejará de llevarla a su corazón. Los santos y sus logros son ilusiones. En eso, a algunos de los dioses presentes en esa asamblea les vino el pensamiento, lo que los Fahiríes 35 hablan y murmuran. Que nosotros entendemos entre dientes. Que Subuti sólo nos ha dicho lo que no entendemos. Subuti leyó sus pensamientos, y dijo, «No hay nada que entender, nada que entender finalmente. Pues nada en particular ha sido indicado, nada en particular ha sido explicado». Entonces los dioses pensaron, «¿Qué pueda el santo Subuti extenderse en esto? ¿Qué pueda el santo Subuti extenderse en esto? Lo que el santo Subuti explora, demuestra, y enseña, es más remoto que lo remoto, más sutil que lo sutil, más profundo que lo profundo». Subuti leyó sus pensamientos, y dijo, «Nadie puede obtener ninguno de los frutos de la vida de santidad, o guardarlos desde el fruto del que entra en la corriente, hasta la completa iluminación a no ser que pacientemente acepte lo inaprehensible del Dharma». Entonces los dioses pensaron, que debería de desear ser uno de aquellos que están respetuosamente para escuchar la doctrina expuesta por el santo Subuti. Subuti leyó sus pensamientos, y dijo, «Aquellos que aprenden el Dharma de mí, deberían de desear ser como una ilusión mágicamente creada, pues ellos no oirán mis palabras, ni experimentarán los hechos que ellas expresan». Dioses, los seres que son como una ilusión mágica, ¿no son tan sólo una ilusión? Subuti, esos seres son como una ilusión mágica, como un sueño. Pues la ilusión mágica y los seres no son dos cosas diferentes, son sueños y seres. Todos los hechos objetivos también son como una ilusión mágica, como un sueño. Las diversas clases de seres santos, desde el que entra en la corriente hasta la Budeidad, también son como una ilusión mágica, como un sueño. Dioses, ¿dices que un Buda completamente iluminado es como una ilusión mágica, como un sueño? ¿Dices que también la Budeidad es como una ilusión, como un sueño? Subuti, digo que incluso el Nirvana es como una ilusión mágica, como un sueño. ¿Cómo no va a serlo mucho más cualquier otra cosa? Dioses, Santo Subuti, ¿dices que incluso el Nirvana es como una ilusión, como un sueño? Subuti, si por fortuna hubiera algo que pudiera ser incluso más distinguido, yo también diría respecto a eso que es como una ilusión, como un sueño. Pues ilusión y Nirvana no son dos cosas diferentes, son sueños y Nirvana. Entonces el Venerable Sariputra, el Venerable Purna, el hijo de Maitrayani, el Venerable Mahaka Ustila, el Venerable Mahakatyayana, el Venerable Mahakasyapa, y otros grandes discípulos, junto con muchos miles de Bodhisattvas dijeron, Subuti, ¿quiénes serán aquellos que aprehendan esta sabiduría perfecta tal como fue explicada aquí? Entonces, el Venerable Ananda les dijo a aquellos mayores, los Bodhisattvas, que no pueden caerse treinta y siete, lo aprehenden, o las personas que han alcanzado las visiones firmes, o los Arads en quienes las efusiones treinta y ocho se han secado. Subuti, nadie aprehenderá esta sabiduría perfecta tal como se explicó aquí. Cuarenta y uno, pues ninguna doctrina ha sido finalmente indicada, elucidada, o comunicada. Así que no habrá nadie que pueda aprenderla. Las flores de Sacra. En ese momento, a Sacra le vino el pensamiento, ahora, para venerar este discurso. Sobre el Dharma que está siendo enseñado por el Santo Subuti, he de conjurar algunas flores, y esparcirlas sobre el Santo Subuti. El Venerable Subuti pensó para sí a modo de réplica, estas flores que ahora aparecen entre los dioses de los treinta y tres, yo nunca las había visto antes. Estas flores, las cuales ha esparcido Sacra, son creaciones mágicas. Ellas no provienen de árboles, arbustos, o enredaderas. Sacra replicó, esas flores no han surgido en modo alguno. Pues realmente no son flores, tanto que provengan de la mente, de árboles, arbustos, o enredaderas. Entonces Subuti le dijo, Cáusica, como tú dices, estas flores no han provenido de ningún sitio, cuarenta y dos, ni de la mente, ni de árboles, de arbustos, o de enredaderas, porque lo que no proviene de ningún sitio no es una flor. Punto. Entrenamiento en la sabiduría perfecta. Entonces a Sacra, el jefe de los dioses, le llegó el siguiente pensamiento, profundamente sabio es, con seguridad, el santo Subuti, eso que él explica de esta existencia meramente nominal, de todas las cosas separadas, que no entra en conflicto, con la norma de la verdad, sino que se extiende en ella, y simplemente la expone. Entonces Sacra dijo al venerable Subuti, así es. El Bodhisattva debería de entrenarse así, en esta sabiduría, tal como el santo Subuti indica. Subuti, así debería de hacerlo. Cuando él se entrena de esta forma, él no se entrena en el fruto de quien entra en la corriente, ni en otros frutos de la vida de santidad, hasta llegar a la Budeidad. Cuando él se entrena en estos niveles, se está entrenando en la Budeidad, o el estado de omnisciencia, y por consiguiente, en los innumerables e incalculables fenómenos de un Buda. Por lo tanto, uno no se entrena ni para el incremento de la forma, ni del de las sensaciones, etc., ni tampoco para su decrecimiento, ni para apropiarse de la forma, etc., ni para dejarlas ir. Ni tampoco se entrena para aprehender a ningún otro fenómeno, incluso el de la omnisciencia, ni para producir uno, ni para hacerlo desaparecer. Cuando él se entrena así, el Bodhisattva se entrena en la omnisciencia, y él irá más allá, hacia la omnisciencia. Sacra, un Bodhisattva irá más allá, hacia la omnisciencia, incluso si él no se entrena para acoger ningún fenómeno, ni siquiera el de la omnisciencia, ni para producir uno, ni para hacerlo desaparecer. Su Bhutti, lo hará. Sacra entonces le dijo a Sariputra, ¿dónde debería de buscar un Bodhisattva a la sabiduría? ¿Sabiduría perfecta? Sariputra, en la exposición del venerable Subhuti. Sacra, ¿a través de qué poder, y con qué autoridad enseña Subhuti la sabiduría perfecta? Sariputra, a través del poder del Tathagata, y con su autoridad. Subhuti, es indudablemente por el poder del Tathagata, Sacra, por el que yo enseño la sabiduría perfecta. Y cuando tú preguntas, ¿dónde debería de buscar un Bodhisattva la sabiduría perfecta? La respuesta es, él no debería de buscar en la forma, ni en ninguno de los otros agregados, ni en lo que es distinto de la forma, o en lo que es distinto de los agregados. Porque la sabiduría no es uno de los agregados, ni tampoco es distinta de ellos. La infinitud de la sabiduría perfecta. Sacra, esta perfección de la sabiduría, Subhuti, es una gran perfección, ilimitada, inmensurable, infinita. Subhuti, así es. ¿Y por qué? La sabiduría perfecta es grande, ilimitada, inmensurable, e infinita porque la forma, las sensaciones, etc., son así. Por lo tanto, uno no se establece en la convicción de que ésta es una gran perfección, y una perfección ilimitada, una perfección inmensurable, una perfección infinita. Por eso es por lo que la sabiduría perfecta es una gran perfección, ilimitada, inmensurable, e infinita. 46. La sabiduría perfecta es una perfección infinita porque tanto los objetos como los seres son infinitos. La sabiduría perfecta es una perfección infinita porque no puede ser aprehendido el comienzo, medio, o el fin de ningún hecho objetivo, pues al ser un fenómeno, carece de existencia inherente. Además, la sabiduría perfecta es una perfección infinita porque todos los hechos objetivos son infinitos e ilimitados, y su comienzo, medio, o fin no son aprehendidos. Puesto que uno no puede aprehender el comienzo, el medio, y el fin de la forma, etc. En ese sentido, la sabiduría perfecta es una perfección infinita, debido a la infinitud de los objetos. Y también, un ser es infinito e ilimitado, porque uno no puede aprehender su principio, medio, o fin. Por lo tanto, la sabiduría perfecta es una perfección infinita debido a la infinitud de los seres. Sacra, como es, santo Subhuti, que la sabiduría perfecta es una perfección infinita debido a la infinitud de los seres. Subhuti, no es debido a su extraordinario gran número y abundancia. Sacra, entonces, santo Subhuti, como es la sabiduría perfecta una perfección infinita. ¿Debido a la infinitud de los seres? Subhuti, ¿qué entidad verdadera denota la palabra ser? Sacra, la palabra ser no denota ni un fenómeno, ni un no fenómeno. Es un término que ha sido añadido, a lo que está realmente allí, como algo que es adventicio, carente de base, que no es nada en sí mismo, que de forma objetiva carece de fundamento. Subhuti, por lo tanto, ¿ha sido mostrado algún ser signo de interrogación cuarenta sacra? Indudablemente no, santo Subhuti. Subhuti, cuando no hay ningún ser que pueda ser mostrado, ¿cómo puede haber una infinitud de ellos? Si un Tatagata, con su voz de registro infinito, con el profundo trueno de su voz, pronunciara, durante eones tan incontables como las arenas del Ganges, la palabra ser, ser, sería por ello producido, o terminado, algún ser en cualquier lugar, sea en el pasado, presente, o futuro. Sacra, indudablemente no, santo Subhuti. Porque un ser es puro desde el mismo principio, perfectamente puro. Subhuti, de esta forma, también la sabiduría perfecta es una perfección infinita, debido a la infinitud de los seres. De esta manera, también la infinitud de la sabiduría perfecta debería de ser conocida desde la infinitud de los seres. Confirmación. Entonces, los dioses alrededor de Indra, Brahma, y Prajapati, y los hombres y mujeres alrededor de los sabios espirituales, Rishis, gritaron tres veces a modo de triunfo, salve al Dharma. Salve al Dharma. Salve a la profunda doctrina del Dharma. Y ellos añadieron, Subhuti, el mayor, bellamente ha indicado ahora, ha demostrado, ha mostrado, y ha clarificado cómo un Tathagata llega a ser manifiesto. Por lo tanto, deberíamos de ver a ese Bodhisattva que posee la plenitud de esta perfección de la sabiduría, y que permanece en ella, como un Tathagata potencial. Entonces el Señor dijo, Así es, oh dioses. Eso hice yo, cuando yo encontré al Tathagata Dipancara en el bazar de Divapati, la ciudad real, poseía la plenitud de esa perfección de la sabiduría, así que Dipancara, el Tathagata, predijo que yo un día estaría completamente iluminado, y me dijo, tú, joven Brahmin, en un periodo futuro, después de incontables eones, llegarás a ser un Tathagata, de nombres Adyamuni, dotado con conocimiento y virtud, perfectamente ido, conocedor de él. Mundo, insuperable, domador de los hombres que han de ser domados, maestro de dioses y hombres, un Buda, un Señor bendito. Los dioses replicaron, es maravilloso, oh, Señor, es extremadamente maravilloso, oh, perfectamente ido, cuanta omnisciencia es alimentada y propiciada en los Bodhisattvas, los grandes seres, por esta perfección de la sabiduría.